Síguenos en DJ Batuta Radio Te están buscando, matador Veniste en el matador las cien maracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 el más matador Papá, papá, papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en manos, espero, mi final Papá, papá Papá, papá La cana se busca, papá La cana se pega, papá Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Resiste, Víctor Jara No callas Matador, matador, matador Se están muriendo Matador, matador Están matando Matador 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 Valiente Matador Me dice el matador de los cien barrios No tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de pan Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron casar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Marador, marador Si todo estuviera mejor Marador, marador ¿A dónde vas, matador? Matador Marador, marador Hey, hey Hey, hey DJ Batuta Radio Yo.com